Muchacha Carhuamaina La belleza, loco, loquito, me tiende Mañana cuando me vayas Pasando cuando me ofende Mañana cuando me vayas Pasando cuando me ofende No vayas a andar llorando Chinita, mucho cuidado No vayas a andar llorando Cholita, mucho cuidado Puno y Karajá Sueñura manquirá Ringe y Karajá Achala un imangirá Puno y Karajá Sueñura manquirá Arringe y Karajá Achala un imangirá No vayas a andar llorando